Amigos, amigas, Filippo Beltrán muy contento de estar con ustedes este miércoles 29 de abril nuevamente interrupciones en la mañanera y es que aparte de interrumpir creo que estos reporteros no han entendido que la comunicación se entiende mejor con un micrófono lo malo es que aparte de interrumpir aparte de faltarle al respeto al presidente a toda la audiencia pues no entendemos muy bien lo que se está diciendo es que nuevamente esta reportera Isabel hizo de las suyas refiriéndose a poder hacer la conferencia de manera remota la propuesta no es de todo mala simplemente desde mi punto de vista un reportero profesional no tiene por qué hacer esas interrupciones esto es México Informa y ya comenzamos esto es México Informa va la rifa se están vendiendo así por mayor los boletos y ya también se han vendido antes de el coronavirus se llegaron a vender muchos muchos compraron más que no tengo el dato ahora entonces pasando lo de la epidemia porque lo de la pandemia porque es hasta el 15 de septiembre además antes del coronavirus lo recuerdo se había decidido que lo que se obtenga de la rifa del avión es para la compra de equipos médicos va a regresar el avión viene el avión creo que en unos 8 o 10 días ya está el avión de regreso entonces si les parece ese día damos toda la información y ese día acuérdense que vamos a ir por eso va a depender si está muy difícil no vamos si por eso pero además no iríamos este todos o sea nos cuidaríamos me preguntaban que si qué hacemos tú me preguntabas no ahora para cuidarnos todos nos estamos cuidando todos yo me estoy cuidando sana distancia este usted siempre ha dicho que las mujeres son bien inteligentes y que saben más que nosotros usted siempre ha dicho sobre las campañas como presidente Sheinbaum ya lleva varias semanas haciendo videoconferencias y haciendo mensajes y de mensajes usted va a ser en la ciudad más difícil y más duro de la epidemia del COVID para el mismo ese ejercicio no que no ve la obra no lo forme no que ofrezca la conferencia de prensa a través de Zoom o de alguna plataforma digital en donde nos podamos conectar con usted o las redes sociales se haga preguntas y usted ofrezca su conferencia desde su despacho desde su departamento como lo hace Sheinbaum la propia Olga Sánchez ya lo está haciendo porque está en el agro pero yo ya le tengo cariño a las mañaneras ya me acostumbré en ese ejercicio tecnológico de información le va a hacer caso a Sheinbaum que porque usted dice que como Sheinbaum gobierna la ciudad de México muy bien usted vuelve tranquilo si es muy buena jefa de gobierno le va a hacer caso a Sheinbaum si pero a ver pero la pregunta es exacto no les gusta que hagamos esto no como por prevención si se si se complica si este desde luego pero aquí la regla es no pasar de 50 esa es la regla y sana distancia cuidarnos ya nuestros compañeros de más edad ya no asisten hacen bien cuidarse yo me cuido yo me cuido y estoy bien de salud muy bien este me tomo mis pastillas este ah ah pues es que como ustedes saben a mí me dio un infarto y a partir de entonces yo este tengo tratamiento médico para qué voy a ocultar las cosas pero estoy muy bien este no tengo ningún problema de salud bueno soy hipertenso este sí controlado y este como me mantengo también ejercitado porque camino aún aquí estoy caminando estoy caminando y hago ejercicio pero sobre todo la mente entonces me ayuda mucho eso tengo trabajo no saben no saben cuánta tranquilidad da el enfrentar los problemas por anticipado yo he aprendido que problema que se soslaya estalla que por ejemplo para la enfrentar la crisis económica pues ya tengo el plan me llevó tiempo o sea trabajar ajustar hablar con todos definir cómo íbamos a rehacer el presupuesto elaborar las iniciativas para el Congreso definir sobre cómo dispersar los fondos para la gente algo que es muy importante mantener las relaciones con el gobierno de Estados Unidos para la entrada en vigor del tratado el primero de julio entonces todo eso me tiene ocupado el grave problema de inseguridad de violencia imagínense eso de todos los días el estar ahí pendiente entonces yo creo que podemos seguir así si nos cuidamos y si este vemos que no no este no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera lo que podemos hacer es este reducir el número ¿no? o sea rotarnos ayuden ustedes a ver las opciones las alternativas no me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda este Hugo le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso que ya le ha dado y pídansela entonces yo hago caso sí nos vamos así eso sí cuidándonos todos lo que está haciendo la gente lo que de veras es conmovedor es decir una inmovilidad en México de el 55% inmovilidad del 55% sin medidas coercitivas y la movilidad que existe ese 45% es porque acuérdense que hay actividades que no se detuvieron porque son indispensables y la gente sale también a conseguir lo básico a eso se debe pero la ciudad de México pero todo el país está haciendo caso están cumpliendo y eso nos ayuda mucho esa es la aportación mayor otra cuestión este se está protegiendo mucho a los adultos mayores fíjense que estamos padeciendo más por las enfermedades crónicas ya nos está afectando más eso que la edad de este los de los este posibles enfermos en el caso de la pereira que ya interpusieron ante la Fiscalía General de la República cabe la posibilidad legal de que si paga la empresa se retiren los cargos si si cuando van a presentar la segunda no ya están todas este ya se están integrando en todos los casos no convertir como se hacía antes un asunto civil en penal por ejemplo porque es distinto porque como lo saben los abogados el civil lleva más tiempo el penal es más rápido porque puede haber orden de aprehensión nos apeguemos a la legalidad a una verdadera legalidad en todos los casos como también como les decía no me puedo hacer de la vista gorda la recomendación es adelante no inventen pero al mismo tiempo no convertirnos en cómplices hay otro término que es el que más me gusta y el que más se apega pero se me mirar a la complicidad no cuando una autoridad encubrimiento ese es el más adecuado encubrimiento pues así la intervención de esta reportera el presidente como siempre muy educado contestándole sin embargo no se hace justo que hay muchos reporteros esperando su turno y que se le dé pues la palabra o más bien que se le conteste sin que se le dé la palabra a este tipo de reporteros que interrumpen al presidente pero como siempre lo más importante es conocer tu opinión mi nombre es Filippo Beltrán si te gusta el canal considera suscribirte activa la campanita y recuerda que México informado siempre es un México mejor nos vemos en el próximo vídeo pásala muy bien bye bye chau